...que guarda celosamente el toque de queda. Bueno, nuestra compañera Grecia Delta decidió salir un domingo para ver si se cumplía o no el toque de queda dominical. ¿Quieren ver qué encontró? Ahí va. Acá encontramos una tienda en pleno funcionamiento con clientes que vienen acá a comprar a la tienda en pleno domingo. Buenas tardes, señora. ¿Usted tiene su autorización para operar el día domingo? No, 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 señora. Nosotros vivimos aquí. ¿Cuánto es la multa por estar operando como tienda el día domingo? 3.440 por estar en horario no permitido. Acá tenemos a más personas que están incumpliendo el estado de emergencia. ¿Se marcaría? ¿Ya? ¿Le ganamos la vida? Es que, hermano, ganamos la vida. ¿Está bien? 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 Lo siento, no tienes que bajar. Disculpe, pero es la única forma de trabajar. ¿Está bien? Son las tres de la tarde, cuatro de la tarde ya. Soy Fisero, mi rey. Señora, está exponiendo a su hija. ¡Escima estamos en toque de queda! Domingo, mientras muchos se guardan en casa pensando que afuera, en las calles, no hay ni un alma libre. Hay quienes no respetan siquiera este día de inamovilidad total, porque primero es el corte de cabello. ¿Acá no cortan el cabello? No. ¿Y esos restos de pelo? Bueno, fue de mi, ¿cómo se llama?, de mi primo, que vino y le corté las puntitas, nada más. Como estoy con coronavirus... No debe hacer eso, señora. Le va a tocar la puerta para que ingrese, pero tiene que cerrar, por favor. Cierre, por favor, señora. Si usted dice que está enferma, tiene que estar en cuarentena, no puede acercarse a más personas, señora, porque si no, las puede contagiar. Y otros que, aunque quisieran quedarse en casa, no la tienen, ni creen en esta pandemia. Por favor, presidente, escucha mi palabra, levanta la cuarentena, la corona no existe. Hoy, domingo, realizaremos una crónica por las calles de Lima para verificar que se esté cumpliendo el estado de emergencia. Aquí, en El Sexto Día. Buenos días, señores. ¿Qué tal? Estamos chambiando igual que ustedes. ¿Cómo están? Queríamos saber su opinión sobre la cuarentena. La cuarentena no debe... Debe seguir, debe seguir, debe seguir. Debe seguir, de todas maneras, debe seguir. ¿Y cuál es el problema acá, Jógan? ¿Y el reciclaje se detiene con la cuarentena? ¡Vamos, avance, 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 avance! ¡Vamos, chocachaca, pásate! ¡Avance, avance! Queríamos saber su opinión, ¿cómo está pasando la cuarentena? Bueno, acá, la verdad, miren, acá somos gente que vivimos en la calle y ¿saben qué? La verdad, la verdad, el virus no nos altera en nada. Los domingos no hay nada que hacer acá. Como sus colegas, este reciclador de 51 años dice no poder respetar el toque de queda de domingo porque vive aquí, entre los escombros, hace 30 años. Ah, Mónica Cabrejo, sí, un besito muy bonito y un abrazo espectacular, tiene que ser, como siempre. Acá los virus no nos atacan porque nosotros somos inmunes. Al contrario, nadie está muerto acá, pues acá. No hay peor virus que el hambre. Este, virus con hambre de vidas, que se arriesgan por llevar un plato de comida a casa o a la calle, a su olla común, como Santiago Campos, de 73 años de edad y padre de cuatro. Él vende periódicos los domingos. Hoy ha vendido más de 100 y dice que se curó de coronavirus. Todos los domingos vengo, yo tengo pase para salir. ¿Usted tenía coronavirus? Sí. ¿Le dio coronavirus? Estuve como al principio, me dio fiebre, me dio cinco días. No tengo niñas ganas de comer, nada, nada. Le he dado a mi hija, le he dado a mi hija mayor, a menor, a mi vierno. Y yo todo lo he curado así. ¿Cuál es la receta? Este, un cuartito de ron, queón, dos limones, dos limones, ajo y sal. Hoy es domingo 14 de junio, se supone que la cuarentena continúa y el estado de emergencia también. Sin embargo, encontramos a cerca de 50 personas en el Parque de la Cultura, aquí en el centro de la Cultura, aquí en el centro de la Cultura, aquí en el centro de la Cultura. Yo creo que se mueren también de hambre porque no puedo trabajar. Maldito presidente que no me pueden, mira, no puedo trabajar porque yo soy este independiente. Ya los vamos queremos trabajar, ya no queremos estar acá durmiendo en el parque, queremos un techo para poder trabajar y dormir en un cuarto, en una cama, así como tú duermes en una cama la gente quiere dormir. Si no trabajas no te comes, el hambre no me está, si no pares no tiene defensa, y los popones, ¿dónde vas? ¿Quién te va a prenderte? ¿Quién te va a curarte? Yo no soy con qué payasa que vos te comas, tomas, chupas, humas y cómo no se mueren. ¿Y a qué te dedicas? A vender caramelo. ¿Y cómo te está lleno en la cuarentena? Ahorita no hay nada, mira cómo estamos ahí, no hay para comer, hay niños que te mueren de hambre, piden, abuelos están haciendo que se mueren porque no hay comida. Seguimos con la crónica por las calles de Lima y en Barrios Altos vemos gente caminando en la calle sin mascarillas ni guantes, sin respetar la distancia social. Por el Agustino, también hay personas fuera de sus casas y no hay ni un militar ni policía. Ayer hemos tomado ya la decisión de que en las dos semanas restantes, solamente los dos domingos posteriores son los que van a tener inmovilización obligatoria. Aquí en Santa Anita extrañan los domingos de parrilla familiar al aire libre y sin mascarilla. Oye, esa señora, señora, ¿usted sabe que estamos en toque de queda? Sí, señorita. Oye, ¿qué ha pasado? No estoy mintiendo, estoy cocinando para mí. ¿Usted sabe que está prohibido andar en la vía pública? ¿Cómo? ¿Usted sabe que está prohibido? Está bien, pero la cosa que estoy cocinando no le voy a meter todo el, ¿cómo se llama? Todo el humo adentro. ¿Qué haces para nadie? No hay nada, no hay nada, no hay nada en los protocolos de seguridad. Pero está bien, pero no hay nada, señora. No, como nadie la ve, si la estamos viendo. ¡Guerra! ¡Guerra, fuerza! ¡Guerra, fuerza! ¡Que te va a caer arriba! ¿Cuánto es la multa que se le va a poner a la señora? ¡Guerra! 430 soles. 430 soles de multa por estar cocinando en la vía pública para esta familia. Ya, acá está la dirección, Azana, Chelo, PT2, ahí para que quede registrado, ¿no? Que en esta emergencia no se puede salir a la calle. Y mientras algunos se quejan de la labor de las autoridades, otros reconocen su esfuerzo y aplauden. No tengas distancia, ¿eh? Ya, ya. Todos necesitamos trabajar, eso lo sabemos. Pero, ¿qué piensa usted de este obrero sin protección adecuada un domingo? Acá tenemos a más personas que están incumpliendo el estado de emergencia. Señor, ¿a usted qué se dedica? Ah, yo soy obrero, trabajo, me reclusé así, cuatro de montes. ¿No? ¿No? ¿Está sin marcarilla? Ya. ¡Sí, señor! No, 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 no. Está bien. ¿Y la mascarilla, caballero? La mascarilla. ¿La mascarilla? No, 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 no. Estoy chanqueando, mi rey. Ahí te la mascarilla. Los señores también, no están ganados en la vida, señor. Sí, sí, no ganamos la vida. ¿Cuánto sería la multa? ¿Una UIT? ¿Dos UIT? ¿Cuánto sería la multa? ¿Una UIT? Es así como nos topamos con personas que no cuentan con una vivienda. Buenas, señor. ¿Usted vive acá? ¿Usted vive acá, señor? Dos autos que han sido, dos vehículos que han sido acondicionados como viviendas acá en el distrito de Santa Anita. ¿Cuál es la multa que le van a poner? La multa que se le va a poner es media UIT por cada vehículo. El protocolo de seguridad para la detención de las personas que están en la calle, en la vía pública, en el estado de emergencia en el día domingo 14 de junio. Las intervenciones que se hacen es justamente a las personas que están saliendo en este día de inmovilidad, que no sustentan personas ebrias que están tomando en la vía pública. Tiendas o cantinas que están vendiendo se les ponen las sanciones porque no están acatando el decreto supremo que haga el gobierno. Bueno, si acá encontramos una tienda en pleno funcionamiento con clientes que vienen acá a comprar la tienda en pleno domingo. Buenas tardes, señora. ¿Usted tiene su operización para operar el día domingo? No, 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 señora. Nosotros vivimos aquí. Señora, ¿dónde está su gel? ¿Dónde están sus guantes con los que usted atiende a sus clientes? ¿Dónde está, a ver, si se cumple o no el protocolo de higiene para realizar la venta? ¿Dónde está su gel? Tenemos felicidad. No, no tenemos, ¿no? Yo no atiendo los domingos, ¿no? O sea, tiene que tener también todo el tiempo su gel a la hora que da la plata, recibe. Ahí es donde usted puede contagiarse y no solo usted, sino también a su familia. No, sí, todo yo lo impuesto. ¿Cuánto es la multa por estar operando como tienda el día domingo? 3.440. ¿Tiene que cerrarla aquí el día domingo? ¿Esto no puede estar aquí? Eso es duro. Ya estamos en el día 91 de la emergencia y hasta ahora no entendemos que el día domingo no se trabaja. Toma nota, mañana revisamos, ya se están yendo todos, ¿ya? ¿No cortan el cabello? No. ¿Y esos restos de pelo? Bueno, fue de mi, de mi, ¿cómo se llama? De mi primo, que vino y le corté las puntitas, nada más. De mi primo, que vino y le corté las puntitas. Como estoy, este, con coronavirus... No debe hacer eso, señora. Le va a tocar la puerta para que ingrese, pero tiene que cerrar, por favor. Cierre, por favor, señora. Por favor, si usted dice que está enferma, tiene que estar en cuarentena. No puede acercarse a más personas, señora, porque si no, las puede contagiar. Veinte son los detenidos a los que no les importó el toque de queda. El día domingo, en el distrito de Santa Anita, ni en el Perú, no les interesó que no respetar el metro de distancia social puede generar más contagios. No hay peor virus que el hambre, sí, pero la salud es primero. Pero, qué ironía, ¿no? A cuidarnos y ampararnos en la Virgen de las Mercedes, en Diosito y en nuestro santo desinfectante. ¡Caramba! Tremendo encuentro. Todo lo que encontró Grecia Delta en la calle y es verdad, cuidémonos. De verdad que no nos queda otra cosa. A partir de ahora es, ya no es yo me quedo en casa, ahora es sálvese quien pueda. Así que cuídese. Pero...